Hola, hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a su canal y hoy les tengo una receta de un bizcocho para pasteles en fondant. Sé que les va a gustar, aquí te muestro el paso a paso y cómo hacer la decoración en fondant. ¡Comenzamos! Te invito a que me regales un like, te suscribas y actives la campanita para que te lleguen todas las notificaciones de mis nuevos videos. ¡Gracias! Aquí tenemos los ingredientes que tienen que estar a temperatura ambiente y comenzamos con los ingredientes. 250 gramos de harina todo uso. 120 mililitros de aceite, aceite vegetal. 120 mililitros de leche entera. 1 cucharadita de polvo para hornear. 1 cucharadita de extracto de vainilla. 100 gramos de grajeas de colores o confetis. 4 piezas de huevo. 150 gramos de azúcar estándar. Comenzamos con el procedimiento. El primer paso que vamos a hacer, vamos a colocar la vainilla a las piezas de huevo. El segundo paso que vamos a hacer, vamos a mezclar la harina con el royal o el polvo para hornear. Lo vamos a reservar por un momento y posteriormente lo vamos a necesitar. Posteriormente vamos a pasar a hacer la mezcla. En un bol, este proceso lo vamos a hacer a mano, vamos a agregar la azúcar. Las piezas de huevo con la vainilla y con ayuda de un batidor de globo vamos a comenzar a mezclar. Hasta que nuestros ingredientes se encuentren muy bien integrados. Me encanta esta receta porque no necesitas batidora, lo puedes hacer a mano y está súper práctica. Esta receta está muy bien para los pasteles en fondant of cupcake. Batimos, batimos, batimos hasta que mezclamos los ingredientes. Agregamos el aceite y continuamos batiendo. Mezclamos hasta integrar. Es muy importante que tengas los ingredientes a temperatura ambiente. Una vez que ya batimos muy bien vamos a agregar la harina poco a poco. Agregamos un tanto de harina. Y vamos a agregar la leche. La leche la vamos a agregar en dos partes y la harina va a ser en tres partes. Mezclamos un poco. Agregamos la segunda parte de harina. Terminamos con la leche. Mezclamos muy bien hasta integrar. Miren que bonita mezcla se va haciendo. Y por último vamos a agregar la tercera parte de harina. Mezclamos muy bien hasta integrar. Es muy importante integrar la mezcla. No sobrebatir de más porque se nos puede apelmazar nuestro pan. Vamos a agregar las grajeas de colores o confetis. Esto es para que se vea muy lindo. Mezclamos solamente vamos a mezclar. Como les comenté anteriormente no batir de más. Muy bien. Ahora en un molde de 22 centímetros de diámetro en forma de corazón lo vamos a engrasar y enharinar. Vamos a agregar la mezcla. Miren nada más que lindo se ve. La verdad es que queda espectacular este bizcocho. Miren nada más que lindo se ve. Una vez que nuestra preparación ya está lista la vamos a llevar al horno a 170 grados aproximadamente de 20 a 35 minutos. Recuerda que esto dependerá de tu horno. ¡Tarán! Aquí está el resultado de nuestro delicioso pan. Y vamos a comenzar a rellenar. Yo hoy le quité la pancita y lo partí en dos piezas. Miren nada más que lindo se ve. Vamos a comenzar a rellenar nuestro bizcocho. Voy a ponerle una mermelada de fresa. Ustedes pueden cambiar el sabor. Y pues nuestro buttercream que se encuentra en el canal. Les voy a poner la liga para que se vayan directo a realizar este rico y delicioso buttercream. Con la ayuda de una palita vamos a comenzar a darle una capa de buttercream que va a ser nuestro relleno. Y nuestra mermelada de fresa. Y con la ayuda de una cuchara vamos a agregar el relleno. Recuerda que entre menos es más. Si nosotros ponemos nuestro bizcocho con mucho relleno, lo que va a pasar es que se van a salir las lonjitas en el fondant. Y se va a empezar como a derretir. Lo mejor que podemos hacer es poner poco relleno. Simplemente es para evitar que nuestro relleno se salga. Vamos a comenzar a poner la tapa. Y posteriormente vamos a comenzar a rellenar nuestro pastel. Vamos a comenzar a poner la capa atrapa migas. Con ayuda de una espátula voy a comenzar a esparcir el buttercream. Es muy importante que la primer capa no quede perfecta. Simplemente queremos atrapar esas migas que cuando estemos pasando la espátula no se nos vengan todas esas migas que quedaron en el pan. Por eso es la idea de poner la capa atrapa migas. Como te comenté no tiene que quedar perfecta, solo queremos detener esas migas que quedan cuando nosotros pasamos la espátula. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Una vez que pusimos la capa atrapa migas la vamos a llevar al refrigerador por aproximadamente de 15 a 20 minutos. Para comenzar a poner nuestro buttercream que va a ser la primera capa vamos a ayudarnos de la duya 7.89. Vamos a sacar nuestro pastel con nuestro bizcocho de refrigerador y vamos a comenzar en betunar. ¡Suscríbete al canal! 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 con la ayuda de dos alisadores voy a comenzar a definir las líneas de las orillas y a darle esa forma tan especial para darle esa definición en las orillas y todo alrededor del bizcocho para que nuestra figura de corazón sea con mejores acabados para la decoración voy a necesitar fondant de colores en este caso rojo pero voy a necesitar rosa también voy a hacer una muestra de una flor así de esta manera extiendo mi fondant con ayuda de un rodillo estiramos muy bien si vemos que se nos pega un poco podemos agregar poquita maicena estiramos que nos quede un fondant super delgadito para poder doblar nuestra figura sin ningún problema y no quede gruesa nos ayudamos de un cortador presionamos y vamos a sacar nuestras figuras voy a necesitar tres piezas aquí ya tenemos nuestra pieza y voy a agarrarla del centro y la voy a doblar así de esta manera voy a agarrar la siguiente pieza voy a hacer el mismo procedimiento agarramos del centro y doblamos vamos a pegar dos piezas juntas así de esta manera agarramos la tercera pieza de flor acomodamos del centro y vamos a colocar en las demás florecitas y miren nada más que bonita se ve así vamos a hacer un par de flores de diferentes colores esto solamente es una muestra para que el vídeo no vaya tan largo y miren nada más colocamos los pétalos y listo así nos van a quedar nuestras bonitas y hermosas flores para la decoración vamos a sacar nuestro bizcocho y quiero enseñarles estos que se llaman pellizcos estos pellizcos la verdad es que nos da un terminado super lindo solamente coloco en nuestro bizcocho las orillas y vean nada más que lindo se ve la verdad es que me encantó este juego de pellizcos y miren nada más que lindo se ve se ve súper bonito un acabado diferente y le da mucha textura aparte de que le da textura es algo sencillo pero bonito yo te invito a que me regales un like te suscribas y actives la campanita para que te lleguen todas las notificaciones todos los tips todas las recomendaciones para seguir este canal para que me sigan apoyando y bueno pues continuamos con esta bonita decoración de este lindo y hermoso pastel para el día de las mamás para el día de los enamorados bien nada más que lindo vamos a continuar haciendo y a darle definición a nuestras orillas del pastel para que se vea súper súper bonito qué tal les pareció esta decoración la verdad es que se ve muy bonito vean las orillas como luce me encantó este instrumento estos pellizcos y hay de diferentes diseños de pellizcos ustedes pueden elegir el que mejor les guste vienen como aproximadamente 15 piezas es una bolsita en donde bueno les voy a mostrar todos los pellizcos que vienen si son muchos y vean viene este de esta figura viene este si vienen varios diseños para que tú puedas desarrollar esa habilidad de decoración de tus pasteles aquí solamente tengo uno los otros los tengo guardados y la verdad es que sí les recomiendo que compren estos pellizcos para que se luzcan en sus pasteles y sobre todo en las decoraciones vamos a hacer un letrero con el fondant negro me voy a ayudar con un rodillo para estirarlo voy a poner en el pastel feliz día mamá y voy a utilizar los cortadores de letras la verdad que estos cortadores nos facilitan muchísimo el trabajo de escribir y nos queda una letra súper bonita y nos queda y nos queda y nos queda y nos queda Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Voy a comenzar a colocar todas las decoraciones. Voy a utilizar pegamento comestible de Cherry and Cake. Ustedes lo pueden pegar con agua, un poquito de agua y un pincel. La verdad que el fondant es muy noble en ese sentido. No necesariamente tenemos que pegar con un pegamento especial. Agarro un pincel, cargamos un poco de agua y voy a comenzar a pegar las letras. Agarro un pincel, cargamos un poco de agua y voy a comenzar a pegar las letras. Vamos a cargar un poco de agua y vamos a pegar un corazón. A continuación vamos a pegar las flores. Estas eran las que les comentaba que hice de varios colores. Y vamos a cargar agua al pastel de fondant. Recuerden que solamente es un poco o pegamento. Cualquiera de las dos opciones está súper bien. Y vamos a cargar un poco de agua. Vamos a cargar un poco de agua. Y 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 vamos a cargar un poco de agua. voy a utilizar un listón de color rosa y voy a colocarlo alrededor de nuestro bizcocho lo voy a medir así de esta manera posteriormente vamos a cortar para pegar el listón voy a ocupar buttercream solamente lo pongo en la manga y voy a colocar un poco en la orilla donde voy a pegar el listón así de esta manera la verdad que es muy fácil y muy práctico ponemos un puntito vamos a pegar el listón y de ahí nos lo vamos a llevar hasta la esquina donde pegamos en caso de ser necesario podemos agregar otro poquito de buttercream otro puntito para que pegue si nos queda la primera perfecto ok así lo vamos a hacer podemos ponerle otros puntitos por aquí a los lados solamente acomodamos muy bien se me soltó un poco pero no hay ningún problema ahorita la acomodamos es cuestión de ajustar el listón ok ya quedó perfecto aquí vamos a poner abajo unas florecitas voy a ver si me convence ponerlas aquí en la orilla me gustó como se ve creo yo que le da pues presentación con las flores abajo creo que se ve bonito ustedes díganme qué tal les pareció si se ve muy cargado pero considero que se ve bonito vamos a colocar buttercream para pegar las flores y miren nada más pues así quedó nuestro hermoso pastel para el día de las mamás para el cumpleaños para cualquier ocasión especial espero que les haya gustado esta bonita y rica y deliciosa receta pues te invito a que me compartas tus comentarios tus sugerencias si tienes alguna duda con mucho gusto a la brevedad posible te contestaré espero que te haya gustado esta bonita decoración y nos vemos en el próximo vídeo y bueno amigos los invito a que se suscriban y apoyen el canal para seguir subiendo más vídeos y tips de repostería y recuerda que la creatividad está en ti recúrate al clic en la campanita para que te lleguen más notificaciones de mis nuevos vídeos gracias ¡Gracias!